Humberto Mayanz Canabal, para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por el lamentable fallecimiento de más de 90 personas como consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre pasado. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, el pasado 7 de septiembre, México experimentó uno de los sismos de mayor intensidad en los últimos 100 años provocando la muerte de más de 96 personas, decenas de heridos y diversos daños materiales que afectaron principalmente las entidades de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ha sido el movimiento telúrico más intenso desde 1932, incluso superando al terremoto de 1985. En el estado de Chiapas, donde se originó el sismo, se han registrado daños a más de 40 mil casas habitación y al menos 1 millón 500 mil personas damnificadas hasta el día de hoy. En Tabasco resultaron afectados 163 inmuebles, en donde destacan sobre todo 60 escuelas y varias carreteras que presentan daños considerables. El estado que presenta mayores afectaciones es Oaxaca, en donde hay al día de hoy 800 mil damnificados en 41 municipios. En el municipio de Juchitán se colapsó incluso el Palacio Municipal y el Mercado de la Ciudad. Por su parte, en Matías Romero, se reportaron 300 casas dañadas y se estima que 1 millón 856 mil personas se han quedado sin luz y se ha logrado al día de hoy restablecerse el 94% del servicio de suministro eléctrico y 324 escuelas públicas con daño en su infraestructura, están afectadas, siendo ya 42 que presentan daños totales. Ante este grave desastre natural, es importante reconocer la pronta acción del gobierno federal y de las entidades federativas. Los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente y se realizaron acciones expeditas para atender a la población. En los últimos años, México ha avanzado en materia de prevención de sismos y en la cultura de simulacros. En esta ocasión, no fue la excepción. Hubo una reacción rápida por parte de la población y de los cuerpos de protección civil. El gobierno de la República ha realizado un seguimiento constante desde el primer momento en que se suscitó el fenómeno natural, incluyendo las visitas que ha hecho tanto a Chiapas como a Oaxaca de parte del presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de la República ha destacado la importancia de llevar a cabo tres etapas para hacer frente a los daños provocados por este sismo. El primero, la atención urgente de las necesidades básicas de la población como alimentación, salubridad y resguardo. En segundo lugar, el levantamiento de un censo de afectaciones materiales que ya se inició y el inicio de las labores de reconstrucción a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Por su posición geográfica, México está altamente expuesto a fenómenos naturales, geológicos e hidrometeorológicos, como sismos, huracanes y erupciones volcánicas. El país se ubica dentro del cinturón de fuego del Pacífico, que es la zona sísmica más activa del mundo. Por ello, es considerado con alta actividad al experimentar más de 90 sismos al año, con una magnitud de cuatro o más en la escala de Richter. Por lo anterior, resulta indispensable continuar con el trabajo de cultura de la prevención de desastres, así como la difusión de información en materia de simulacros en el país, con el objeto de estar mejor preparados ante tales eventos naturales. Quiero señalar que los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, Jorge Toledo, de Oaxaca, y el senador Roberto Alvores, de Chiapas, se encuentran en sus estados atendiendo la emergencia. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por lo que el Senado de la República expresa sus condolencias a los familiares y amigos de los mexicanos que perdieron la vida a causa del sismo registrado el pasado 7 de septiembre en nuestro país. Asimismo, deseamos la pronta recuperación a todas las personas que resultaron heridas en esta tragedia y refrendamos nuestra solidaridad con los damnificados. Asimismo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos excedentes para atender las necesidades urgentes de los estados de Oaxaca y Chiapas derivadas del sismo del pasado 7 de septiembre. Es cuanto, señor Presidente, pero le solicito respetuosamente que le dé un trámite de urgente y obvia resolución al presente proposición con punto de acuerdo. Agradeciendo su atención, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mañaz.